Y tenemos que hablar también de la situación económica de la ciudad de Ayolas porque esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas conversó justamente con un equipo de ABC y él al menos estaba indicando que ya existe una crisis financiera por escasez de pescado y esto ya que ellos están atravesando hace varias semanas aparte de esta huelga de los trabajadores del consorcio Añacua que también está golpeando al sector. A la crisis de los pescadores se suma la falta de pago de la entidad binacional Yaciretá a prestadores de servicios de diferentes tipos que afecta al sector comercial ayolense. Estamos atravesando, tengo 20 años de antigüedad como comerciante y el peor momento comercial, financiero, esa es la realidad. Lastimosamente la vida hitícola va desapareciendo así como suena. Cuando yo pise a Ayolas, Ayolas se llenaba de dorado, de surubí, de todo, de toda la especie hitícola y hoy en día prácticamente va desapareciendo eso. Y también como vos dijiste de que Yaciretá le debe a los proveedores 6 meses, a los prestadores de servicios 6 meses, 8 meses, 9 meses y también salimos sorteados por Añacua, que ahora están todos en, como se dice, en huelga, en estado frisado, vamos a decirlo así. Y esa es la situación que estamos, nos estamos pasando bien. Esa es la realidad. Como representante yo digo de que urge, urge así como suena, que ya se le está, cambie de chip con este nuevo gobierno de Santi Peña, a Liana, de Rima y de Ana, tenemos fe, así como suena, tenemos fe de que esto va a cambiar y tiene que cambiar urgente porque no podemos vivir así.